Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Zona Periodística 2.0 a través de la plataforma digital de Ensenada en la Mira TV trabajando en colaboración con periódico El Vigía. Hoy lunes 26 para iniciar precisamente la semana bien informados. Y mire usted, solamente que quiero que observe este video. Por eso los contras andan como perros rabiosos, ladrando fuerte, no como cualquier perrito, sino como rabiosos. A ver, ¿cómo ladran los perros rabiosos? Muy bien, bueno, pues hoy tenemos... Y bueno, nuestro alcalde que al mismo tiempo es candidato ya aprendió de la escuela del gobernador Jaime Bonilla a bailar y ahora hasta ladrar, ¿cómo ve usted? Y encima poner a ladrar a sus colaboradores. Está de más decir y expresar el cinismo, ¿por qué no? Con el que se conducen cuando alguien no está de acuerdo con su trabajo. Y mire usted aquí, la verdad es que tenemos que criticar cuando lo hacemos, tratamos de hacerlo de una manera objetiva y a todos los partidos políticos por igual, pero es que después de que integrantes de la comunidad Cumiai, de San José de la Zorra y del Cañón de los Encinos, en San Antonio de Onecua, interpusieron un recurso de impugnación por la usurpación indígena de diversas personas que sin ser indígenas intentan ostentarse como tales. Así es, así como lo escucha y ocupar una candidatura a municipios en Ensenada. Es realmente imposible no hacer público, no expresar este tipo de situaciones. Las tres personas impugnadas fueron Jorge Eduardo Vega Zamora, María de Lourdes Ostos Aquiles y María del Rocío Serna Serna. Y cuando la gente lo hace público, cuando la gente critica este tipo de situaciones, pues bueno, el alcalde se pone a ladrar. ¿Qué les parece si nos vamos directamente con el avance informativo? Ensenada se tiñe de rojo. Fueron siete homicidios solamente este fin de semana en el municipio. El frente frío número 54 provocará caída de nieve para la noche de este lunes y martes en las sierras, principalmente en Sierra de Juárez. Este lunes inició la aplicación de la segunda dosis a residentes de la zona rural de Ensenada. Además, la jornada de vacunación en docentes de Baja California iniciará este martes. Integrantes de la comunidad Cumiay de San José de la Zorra y del Cañón de los Encinos en San Antonio Necua, indignados por la usurpación indígena de diversas personas que sin ser nativos intentan ostentarse como tales para ocupar una candidatura a municipios en Ensenada. La expresidenta del DIF estatal, Brenda Ruacho de Vega, firmó un acuerdo reparatorio para devolver el dinero robado del DIF en la administración de su esposo, el exgobernador Francisco Quico Vega. Y bueno, recordamos que se puede usted comunicar con nosotros al 646-117-1575, al WhatsApp, usted puede escribir si tiene alguna denuncia ciudadana, ahí lo puede hacer precisamente. Y en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube especialmente, usted puede comentar lo que guste. Además, en la página web, en lamiratv.com, tenemos noticias y columnas muy, muy interesantes. Y desde luego, en las páginas de Facebook, tanto de Periódico El Vigía como de En La Mira TV. Y antes de entrar de lleno a las noticias, hay que estar listos para el calorcito del verano, precisamente instalando tu MinSplit y así maximizar, desde luego, tu inversión. Tenemos, sí, así es, hay que hablar sobre esto, hay que realizar todas estas situaciones con Mirage Ensenada, la tienda oficial de Ensenada, pregunta por sus calentadores de agua y MinSplit, solo frío o con calefacción. Te aseguran la instalación que necesitas y con la mejor garantía. Llama y cotiza a tu equipo, están ubicados en Iturbide, número 648, entre 6 y 7, Colonia Obrera. Recuerden, Mirage Ensenada es garantía y solidez. Mirage Ensenada es armonía con tu entorno. E iniciamos precisamente con el tema del clima, porque el Frente Frío, número 54, provocará caída de nieve o agua nieve para la noche de este lunes y martes 27 de abril, en las sierras, principalmente en Constitución, de 1857 Sierra de Juárez. La Coordinación Municipal de Protección Civil precisa que, con base en la actualización del Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío, número 54, extendido sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con una línea seca en el noroeste del país, la formación de la decimocuarta tormenta invernal de la temporada en el suroeste de Estados Unidos y noroeste de México. Además, se prevé rachas de vientos fuertes e intensas, lluvias e intervalos de chubascos, así como un fuerte descenso de temperatura en la Sierra de Baja California. Para la zona urbana de Ensenada, hay 43% de probabilidad de precipitaciones pluviales, en lo que resta de este día, mientras que para el martes 27, la probabilidad es del 41% con cielo medio nublado. Las temperaturas en Ensenada serán con máximas de 17 grados Celsius y mínimas de 10 grados centígrados, mientras que en las sierras, mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius. Adiós.